Infinity es una porcelana totalmente diferente a lo que conocemos hasta ahora, no solo por su bajo peso sino porque al secar queda flexible. Esta porcelana no necesita activarse, es decir que no necesita amasado previo antes del modelado. Así como la sacamos del paquete ya podemos comenzar a modelar. Es opaca, su terminación es mate, los colores no se intensifican con el secado, es decir que quedarán tal cual como lo vemos al teñir. Se pueden lograr colores muy intensos. La masa se conserva en su envase original con cierre ciclo para que no se seque y quede perfecta para volver a trabajarla después. Su peso es 25% más bajo que la porcelana fría tradicional o flexible. Esto es importante a la hora de trabajar con referencias de peso ya que para mantener el mismo volumen con tamaño deberíamos reducir los pesos un 25%. Es muy suave al tacto, elástica y cualquier textura que imprimamos en ella quedará registrada. Es ideal para moderar rostros y detalles. Si queremos fundir es aconsejable utilizar porcelana nueva, muy blanda y si es necesario fundir con agua. Debemos humedecer mínimamente para no alterar la composición de la masa y evitar manchas o grietas. Podemos trabajar con o sin estructura base. Trabajar en capas o simularlas como en este caso. Es ideal para donos de torta por su bajo peso. También para juguetes o piezas que serán frecuentemente manipuladas ya que su flexibilidad la hace resistente a quebraduras. Ideal para souvenirs, miniaturas porque mantiene la fidelidad de los detalles. Este material no reduce lo que nos permite trabajar sin miedo a que se abran las uniones o se quiebren las capas que cubren alguna estructura ni se deforme el modelado original. Las texturas que podemos lograr, los relieves, el movimiento de telas y cabello son increíbles. Otra cualidad para destacar es que al ser porosa permite pintar sobre ella una vez seca, con acuarelas, lápices acuarelables, fibras, tonalizadores en polvo o lo que se te ocurra. Los escultores aman este material porque permite ser trabajado en capas, hacer figuras de gran tamaño, ya que se amolda perfectamente a las estructuras y su bajo peso ayuda a mantener la estabilidad. Infinity te ofrece un universo de posibilidades. Aquí los límites los pones vos. ¡Gracias!